Hola amigos soy Claudia y esta semana les vengo a traer unas ofertas que están en CVS Esta semana está llenísima de ofertas y les sugiero que si ustedes ya compraron sus periódicos En esta semana vienen 6 libros de periódicos así que traten de comprar un poquito más para poder tener para el resto del mes Hay buenísimas ofertas en CVS esta semana y hay una oferta grande Dice que si compramos $30 nos van a dar $10 de extra box En esta oferta califican muchísimos productos Para mi por mis cupones la mejor oferta era en los productos de L'Oreal Porque tenía un cupón de $4 en la compra de $18 de shampoo También la caja roja nos está dando a todos un cupón de $2 en la compra de dos botellas de L'Oreal Y es para esta que dice el Vive Y también cuando imprimí mis cupones me imprimió un cupón de $3 para productos de L'Oreal Así que tenía $9 en descuentos de la tienda así que se me hizo una buenísima oferta Porque también tenemos cupones manufactureros para estos productos Tenemos un cupón de $4 en la compra de dos que salió en el Red Plum Si ustedes no reciben estos cupones No sé si hay un cupón disponible para imprimir en coupons.com Pero sí sé que hay un cupón en la aplicación de CVS para estos shampoos Así que si ustedes tienen el cupón de CVS y el cupón de la caja roja Pueden comprar un set y cada uno de estos les saldría como $0.99 En mi caso me salieron gratis porque combiné mis cupones En esta misma orden compré los productos de Garnier Estas son las cremas hidratantes de Garnier Y estas están a diferente precio La oferta de Garnier dice que si compramos dos nos van a dar $5 de Extra Box Para estos tenemos un cupón de $3 también que salió en el Red Plum En el Red Plum tenemos como tres libritos de Red Plum Así que no sé en cuál viene pero viene uno de $3 La mejor oferta sería que compren estos que se llaman Moisture Rescue Estos cuestan a $8.99 Comprarían las dos y utilizan dos cupones de $3 y les van a salir a buen precio Yo compré una máscara porque en mi tienda ya no había de estas Compré una máscara que costaba a $17.99 Y la compré porque tenía un cupón de si yo gastaba $24 en productos faciales Me iban a descontar $6 También de la semana pasada tenía un cupón de 40% para los productos de Garnier De cuidado facial Estos productos no están en oferta Solo están produciendo el Extra Box Así que estos están a precio regular Y cuando tenemos un cupón de porcentaje en CVS No lo podemos usar en productos que están a precio de oferta Como el Oreal El Oreal esta semana está a precio de oferta a $2.8 Así que utilicé 40% de descuento en estos productos $6 en la compra de $24 Y también dos cupones de $3 Después de los cupones y de $16 De Extra Box En esta orden me tocó pagar solo impuestos Les voy a dejar la foto de mi recibo Para que vean cuánto fue lo que pagué Así que en esta transacción me fue súper súper bien Yo no me esperaba que me quedara en ceros Se me descontó un cupón digital también Que no se debía haber descontado No sé por qué se descontó Pero se me descontó $3 adicionales Así que me hubiera tocado pagar como $3 en esta orden Pero como el cupón se descontó El cupón de 40% solo me quitó $2 Yo estimaba que el cupón de porcentaje me iba a quitar como $6 Así que de todos modos esta orden me quedó completamente gratis Como llevo aquí $50 de producto En un par de días me van a regresar $3 del club de belleza No se les olvide registrarse al club de belleza Porque todos estos productos cuentan y nos dan dinero adicional Así que en un par de días yo voy a recibir $3 de Extra Box Por haber comprado estos productos que me salieron completamente gratis Solo pagué impuestos La siguiente orden una amiga mía me hizo el favor de pagarme esta orden Ella es nueva y me dice Tengo un cupón que se va a expirar y no quiero que se eche a perder Así que como íbamos cuatro En la tienda me dejaron utilizar cuatro cupones para hacer esta transacción Tenemos un cupón de $3 en la compra de dos productos Del Snuggle Del jabón del All O de las toallitas del Snuggle La oferta de esta es Esta está incluida dentro de la promoción del papel de baño y de las servilletas La oferta es de que si gastamos $20 nos van a dar $5 de Extra Box Mi amiga tenía los $6 en la compra de $20 Así que al comprar los ocho productos aquí se hacía un total de $24 Estos están a dos por seis Dimos el cupón Dimos cuatro de estos cupones de $3 en la compra de dos También dimos el cupón de $6 en la compra de $20 Y ella aparte tenía un cupón de 30% para cualquier producto Así que aquí se descontó también Yo creí que no se lo iban a descontar pero se lo descontaron Mi bolsillo me tocó pagar $4.99 Y ella se quedó con $5 de Extra Box que le dio aquí la promoción Así que esta orden le salió completamente gratis Ustedes revisen si en sus tiendas lo dejan utilizar cuatro de estos cupones Nosotros éramos cuatro personas las que estábamos en la tienda La muchacha me dejó utilizar los cuatro cupones en la misma orden Pero ustedes chequen con su tienda a ver si lo pueden hacer No utilicé ninguno Extra Box para pagar por esto Solo pagué de mi bolsillo Y me regresaron los $5 de Extra Box La siguiente oferta es un poquito más complicada Pero se las voy a mostrar La caja roja nos está dando a todos un cupón de $2 con $50 Solo para escanear la tarjeta Y las pastas de dientes de Colgate están a $3 con $50 Utilizando el cupón que nos da la caja roja Y ese nos lo está dando a todos esta semana Más el cupón de $1 que salió en el SmartSource esta semana Esta pasta de dientes nos queda completamente gratis Así que el periódico dice que lo pueden hacer dos veces por tarjeta Yo solo compré uno porque quería hacer la oferta de los productos de Crest Los productos de Crest dice que si compramos dos productos Y dice productos selectos En mi tienda no estaba nada marcado Así que yo compré la de $3.5 Y es la 3D White Esta nos gusta mucho Dos de estas estaban a precio regular a $4.49 Para estas tenemos un cupón de $2 que salió la semana pasada en el P&G Utilicé dos de estos cupones Y tenía un dólar en la compra de tres pastas de dientes Para poder utilizar el cupón de CVS tenía que comprar tres pastas de dientes Así que las utilicé aquí Y después de comprar estas pastas de dientes me iban a dar $4 de extra box por comprar estas dos Compré los productos de L'Oreal Los cosméticos de L'Oreal no están en oferta Solo están produciendo el extra box Así que como están a precio regular yo pude utilizar el cupón de 40% Estas dos sombras están a $6.29 cada una Tenía un cupón de $3 en la compra de $12 en cosméticos Que se aplicó aquí también Y se aplicó porque también llevaba los productos de Revlon Para los productos de L'Oreal también tenemos un cupón de $1 que salió en el Red Plum Me parece que hay un cupón de $1 en la aplicación de CVS Se pueden fijar Después del cupón de porcentaje que le di a la cajera De los cupones manufactureros y de mi extra box recibido Esta es una ganancia de $2 para mí Si ustedes tienen este cupón de porcentaje Se los recomiendo que lo utilicen Ya que estos productos cuentan para el Club de Belleza Y como les digo fue una ganancia de $2 para mí Cualquier pregunta que ustedes tengan me la pueden dejar en el área de comentarios No quiero tratar de hacerles el video confuso Pero entre tantas órdenes Después uno se confunde y no sabe cómo va la cosa Pero les voy a dejar la foto de mi recibo Para que ustedes vean cómo es que se descontaron las cosas Y qué cupones le di a la cajera Si necesitan más explicación Cualquier pregunta me la pueden dejar en el área de comentarios La oferta de Revlon dice que si compramos $10 Nos van a dar $6 de extra box Así que para estos yo tenía un cupón de la semana pasada Que se expira hoy Se vencía hoy Y eran $4 de descuento en cualquier producto de Revlon O de All Made Yo solo hice la promoción en los productos de Revlon Así que compré dos de estos labiales A mi suegra le gustan mucho y estos siempre los compro para dárselos a ella Cada uno de estos cuesta a $5.29 En los dos se hace un total de $10 con $0.60 Nos queda como a $0.60 por los dos Así que $0.30 por esos productos no está nada mal El siguiente producto que yo quería comprar Fue el polvo este de Physicians Formula Los productos de Physicians Formula están a precio regular Están a precio regular de que si gastamos $14 Nos van a dar $10 de extra box Si en su tienda están los precios a $13.99 Ustedes pueden agarrar ese producto y les va a salir más barato En mi tienda los productos son un poquito más caros Así que compré este que cuesta a $14.49 Para este se aplicó también el cupón de $3 en la compra de $12 de cosméticos Y me regresaron $10 de extra box En estos productos me tocó pagar $12.99 Solo tenía $15 de extra box Que fueron los que me dieron aquí Aquí me dieron $10 y $5 y los rolé para pagar por esos productos Mi subtotal eran $12.99 por todo esto Esto fue antes de impuestos $12.99 Y me dieron de regreso todos esos extra box Me dieron $24 de extra box por todos estos productos Así que a mí se me hizo una excelente oferta Espero que ustedes tengan algunos de estos cupones Y se puedan dar una vuelta por si bien Como les digo hay muchas más ofertas Voy a regresar y voy a hacer otra oferta No creo que pueda hasta el miércoles Porque mañana viene una tormenta de nieve Y no sé cómo va a estar afuera Así que ustedes déjenme saber qué fue lo que encontraron Espero que las ofertas les haya ido excelente como a mí Mi cajera se portó de maravilla Y ella estaba súper emocionada de que mi amiga y yo estábamos ahorrando dinero Y dice Chicas ustedes me motivaron Yo tenía suficientes cupones para ir Y fui y compré estas cremas Ella hizo su oferta Fui y compré estas cremas con los productos de la Veno Y no esa crema a mí me encanta Y solo pagué $0.88 Así que Después de que yo terminé con mis órdenes Yo le regalé un labialcito Y ella quedó encantada Y a mí la verdad que me motivó mucho Porque yo andaba desanimada Yo estaba desanimada cuando yo vi este circular Y yo dije No tengo tiempo No voy a poder ir Fui a la tienda Hice mis órdenes Ella se portó excelente Regresamos Hicimos más órdenes Y ella con una sonrisa Así que La verdad que sí me alegró el día Así que espero que ustedes tengan un excelente día Espero que sus cajeras se porten bien No se les olvide divertirse Cuando ustedes están haciendo la cuponeada Y también hay que ser amables Hay que ser amables con nuestras cajeras Porque ellas tienen su trabajo Y ellas no quieren perder su trabajo Por un cupón que pase o no pase Muchas gracias por su apoyo Muchas gracias por estar aquí Si les gustó el video No se les olvide regalarme un like Y sus comentarios y sugerencias son bienvenidos Y también me pueden seguir en Instagram Instagram como se diga Yo no sé cómo se dice Pero ahí me pueden seguir Dejarme sus comentarios Y nos estamos viendo pronto amigo Muchas gracias por estar aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video